¡Suscríbete al canal! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta felicidad! ¡Mucha alegría! ¡Mucha felicidad! ¡No joda! Pero es que no saben la alegría y la felicidad. Bueno, imagínate. Tanta alegría, tanta felicidad que hasta dejé el celular. Yo recuerdo épocas cuando el celular estaba llegando a la vida de todos nosotros. De pronto uno dejaba el celular y uno se iba para el trabajo o para donde fuese y bueno, dejó el celular. Después, cuando el celular cobró la importancia que tiene hoy día, coño, a ti se te queda el celular y tú te tienes que devolver porque se te desarma la vida. Pero imagínate, yo agarré yo siempre cuando me guardo las cosas en los bolsillos yo cuento siempre tres cosas. Entonces, ¿cuáles son? La mochila, ¿no? Que llevo la mochila, esa la llevo en la espalda. Ok. En un bolsillo llevo la cartera que ya está bastante gruesa porque siempre se convierte en unas hallacas en unos bollitos, en unos tamales, como tú lo quieras llamar dependiendo de la nacionalidad en la que estés. Pero la cartera de hombres se termina convirtiendo en un adefesio mortal lleno de una cantidad de vainas inservibles que creo que demuestra y este término lo voy a inaugurar aquí. O sea, la micro nuestra experta en este término ¿cómo es que se llama? Silvia Patricia. Acumuladores. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? La micro la micro acumulación. Estás en el camino de los acumuladores. Sufro de la micro acumulación y los hombres en general sufren de micro acumulación y esa micro acumulación se puede observar de repente en un pote de vidrio donde el hombre va lanzando cosas pequeñas que él cree que luego van a servir. Como liguitas. Una liguita. De alambritos. Una tuerquita de un tamaño que tú no sabes ni qué coño es ni de dónde se cayó pero tú la guardas allí por si algún día tú necesitas una tuerca de ese tamaño. Una argollita de las llaves que se cayó por ahí. Una vaina un alambre que me conseguía una llave varias llaves Allen varias llaves Allen que ninguna sirve porque ninguna es del tamaño que tiene que ser para la vaina que uno quiere pero no importa tú las tienes ahí. Argolla de llavero por coñazo clip por coñazo llave también que no sabes de qué es por coñazo monedas de tutiri los países donde viajo no jodas monedas uruguayas argentinas vainas españolas euros panameñas monedas que sirven monedas que no sirven monedas chiquitas monedas grandes la tiras ahí y de repente si tú buscas aquí estás bien por supuesto aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está el pote de vidrio o sea no estamos no estamos hablando huevo nada o sea aquí está el pote de vidrio de un hombre fíjate lo que él tiene es interesante él tiene aquí se ve un bueno un resaltador coño es importantísimo hay que tener un resaltador en ese pote de vidrio una navaja multiuso que no se usa pero que la tienes ahí mira esta bueno tiene un peine arriba metido en la bolsa tiene un bolígrafo color verde en el medio que ese bolígrafo obviamente ya no tiene tinta tiene como una piedra semipreciosa debajo de la navaja y después un poco de pulserita tiene un agrafador aquí de lo peor o sea poco de pulseritas de lo peor y si tú buscas en en esa cesta en ese pote de vidrio si tú buscas bien 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 siempre vas a poder conseguirte una uña ay no si una uña que la gente se cortó porque ahí también está el corta uña de pronto entonces la cartera y este pote de vidrio o esta cestica bueno es el lugar donde el hombre micro acumula sus cosas también pudiese haber un preservativo un preservativo viejo también unas pastillas de lo que sea un ibuprofeno un Advil por ahí o un blister completamente vacío también corta uña ya lo ah no curita puede haber una curita puede haber un chapstick también como para echarse en la boca una pintura labio que está pelada tú también mira te estoy viendo la enfermedad te estoy viendo la alergia qué es lo que te está pasando tú lo puedes explicar acá a la gente que aunque tú no lo creas también tus ruidos se oyen ahí claro yo sé yo trato de alejarme pero bueno estamos en esta constante gripe alergia que no se termina de curar yo por un momento ya sé que ha sido un tema recurrente yo lo sé yo lo sé que ha sido tema recurrente la gente a veces pone en los comentarios de youtube y que oye qué fastidio que siempre hablas de que te presentaste en el carne y dijo ah no huevón no lo voy a decir si no lo recuerdo yo quién coño lo va a recordar imagínate tú de qué voy a hablar de tus logros coño no los conozco hablo de los míos para que la gente se entere no es que ahorita de verdad que el spam es relativo qué es el spam nuestra experta en spam silvia patricia silvia patricia cómo está cómo me le va si tú me pudieses definir lo que es el spam bueno el spam es que siempre se refiere básicamente a mensajes no solicitados y no deseados esto en cuanto al correo electrónico eso es en el correo electrónico ahora si lo aplicamos a las redes sociales es como cuando te llega el mismo mensaje varias veces ok entonces por ejemplo pongo este ejemplo yo hace un mes tal vez un poquito más no como un mes estrené sin robar a nadie stand up comedy está en mi canal de youtube bueno ya debe estar por 500 mil visualizaciones si no faltan menos de 10 mil porque llega a 500 mil y eso va a seguir subiendo yo estoy completamente feliz por eso y estoy muy orgulloso y eso quedó muy bueno entonces qué pasa cuando tú qué es lo que a ver siento que muchas veces youtube y las redes sociales si funcionan como de una manera justa en el sentido de que todo el mundo parte de un mismo lugar y no tienes que tener muchísimo dinero para llegar lejos en las redes sociales o en youtube o no tienes que ser de una clase social altísima o no tienes que hablar miles de idiomas o no tienes ni siquiera que estar estudiado o no tienes que vivir en un lugar lindo puede ser una persona humilde puede ser un malandro puede ser bueno puede ser malo si tú lo haces bien en youtube y en las redes sociales sencillamente coño vas a ganar seguidores entonces qué quiero decir con esto que cuando uno se mete a youtube uno está compitiendo en la misma liga con gente coño del estrato o sea ahí está dualipa que lanza contenido para youtube para instagram para tiktok y está uno y está también el carajito este que dice sigan viendo que está mamando en no sé en qué en república dominicana que bueno que vive en una casa coño humilde y entonces sigan viendo vamos a preparar este pollo sigan viendo y le he hecho esto sigan viendo entonces imagínate los recursos que puede tener él son nulos pero compite igual con dualipa conmigo con la gente que está igual que él o sea contigo que también tienes tu pequeño emprendimiento y quieres que te vean y contigo que estás vendiendo unos collares tú estás compitiendo con sigan viendo con dualipa con su axenegger o sea con todo el mundo porque verga no hay manera entonces qué pasa con esto que y lo voy a volver a explicar el algoritmo que es el algoritmo es como el sistema mediante el cual las redes sociales te muestran el contenido que las redes sociales quieren mostrar qué escogen o qué no escogen pues bueno depende de los likes de las visualizaciones de los comentarios de los guardados de los guardados de los compartidos toda esta locura entonces ya se sabe que por ejemplo en Instagram si tú tienes supongamos un millón de suscriptores solo te va a ver el 3% o sea cuando tú lanzas una publicación solo te ve el 3% en la mejor bueno en un mejor momento 5% si la mataste o sea si la partiste y la publicación es exquisita te puede llegar a ver coño un 8% pero realmente coño de un 8% que es lo máximo al 100% todavía queda que jode qué quiere decir esto que si uno repite la misma publicación dos semanas después habrá gente que la vio dos semanas antes pero la cantidad de gente que la ve como si fuese la primera vez es importante y entonces coño es también necesario cuando un video verga queda bueno que tú quieres llevar a gente por ejemplo al stand-up y al stand-up pues coño sin robar a nadie es una hora y media de material eso está fileteado hay un coñazo de reels que se vuelven a montar de cada cierto tiempo para que la gente que además está llegando nueva vaya y vea el stand-up entonces hay gente que dice coño pero que la di ya lo vi bueno marico te lo tienes que mamar porque ahora es así además tampoco es que todos los días monto la misma o sea imagínate dos semanas en redes sociales son como 200 años de perro o sea eso es una vaina que si tú lo viste bueno lo viste pero te lo tienes que mamar pero también hay gente nueva también por eso entonces coño hay gente que no sabe dónde está tu contenido o sea hay gente que todavía no sabe que Caminantes ya está en Patreon en tu Patreon por ejemplo la gente que me vive preguntando dónde está Caminantes Caminantes dónde lo puedo ver no lo encuentro en Nat Geo ni lo vas a encontrar ya ese contrato se estamos libres estamos libres eso está en Patreon eso está José Rafael Guzmán en este momento en Patreon José Rafael Guzmán entonces no se desesperen no crean que es que uno es un huevón que no tiene más contenido y que tiene que repetir no sino que hay vainas que se tienen que repetir así como tú ves que se repiten publicidades de cremas de productos de ropa etc. mil veces para que puedan entrar en el coco porque si no no funciona no porque veas una vaina una vez vas a ir a YouTube a verla o sea me ha pasado mil veces y que ah bueno esta es otra oye me encanta todos los reels que subes de tu stand-up lástima que no lo puedo ver ¿por qué no lo puedes ver? ¿en dónde está? coño pero no ves todas las publicaciones que dice que está en YouTube ah disculpa entonces bueno hasta esa porque hay gente que no lee hay gente que no lee que bueno está bien hay gente que no lee y hay gente que de verdad y lo digo sin peo y no pasa nada no se sientan aludidos o sea hay gente que es bruta con cuatro bolas o sea y ya no todos los humanos tienen las mismas capacidades a veces preguntan unas vainas que yo digo aquí hay una deficiencia o sea aquí hay un peo mira ¿tú sabes qué? dentro de nada es el día de los enamorados sí sí justo unos días después de este episodio este domingo ¿tú celebras el día de los enamorados? no yo realmente el día de los enamorados me lo paso por el orto el día del amor me lo paso por el orto porque ya hemos tratado de globalizar el tema de que no es solo el amor a la pareja sino el amor a tus amigos el amor a tus mascotas el amor en general me lo paso por el orto y un día antes del día del amor es el día de los solteros solo por me lo paso por el orto porque tampoco soy soltero no amor estoy enamorado pero me lo paso por el orto el amor no el día el día el día de los enamorados eso me lo paso por el orto tú sabes que un día de los enamorados yo eché esta historia en el cuartico a ver pero nunca la he echado aquí ok ok yo un día de los enamorados espérate un día de los enamorados para que tú sepas porque yo antes cuando era más más joven le prestaba mucha más atención a estas fechas ¿por qué? porque era víctima de bueno del consumismo y de la moda y la presión social entonces había que llevar una rosa al colegio bueno en el colegio vendían rosa para que tú le dieras una rosa al el mismo business el mismo business y es más compañeros míos que eran feos o sea ellos compraban la rosa eran feos pero bueno para los negocios entonces ellos compraban la rosa y ellos también daban rosa y le compraban la rosa y entonces toda la vaina y bueno hacían toda su vaina eso una maravilla yo ese día de los enamorados yo estaba en quinto año de bachillerato y yo todavía o sea yo tenía una licencia en Venezuela antes se sacaba como una licencia de menor de edad que era como de 16 a 18 una vaina así y después tú te sacabas como que la licencia ya la licencia la formal pero era como un pequeño permiso un pequeño permiso de manejar y yo tenía ese pequeño permiso de manejar y entonces yo nunca le pedía le había pedido el carro prestado a mi papá nunca en la vida pero ese día bueno se lo pedí prestado y papá mira que yo quiero ir a cenar con bueno con una muchacha pues que yo estoy enamorado y entonces mi papá vaya vaya toma el carro un Corolla vuelto mierda no dudo en dártelo no dudo en dármelo porque además el Corolla vuelto mierda que lo había vuelto mierda yo mismo dos semanas antes enamorado de estas evas le arranqué una puerta de un estacionamiento ah y te lo prestaron así de nuevo sin pedo no claro ya ese era el carro para que yo lo volviera mierda o sea así fue ese es como que no mira este es el carro de este carajo donde él va a hacer todas las porquerías pero lo más loco es que ese era el carro de mi papá entonces él como que orgullosamente llegaba al trabajo con el carro chocado vuelto mierda cada rato y decía coño el hijo mío no joda cuando uno está aprendiendo está loqueando y nunca mi papá coño qué buena onda y entonces yo me fui fui a buscar a esta chica eh entra al Corolla mi puerta que estaba arrancada pues se le había pegado un tape plomo y varias cosas para que no se saliera unos remiendes unos remiendes a la puerta por fuera y yo tenía que entrar y salir por la del copiloto entonces ya ahí este pero como estábamos la presentación pero como estábamos en quinto año como que al final también ay tiene carro vamos a o sea estamos en esta locura X y nos fuimos a Lávila a un local no me acuerdo como se llamaba pero a comer fondue y a tomar vino que romántico romántico yo tenía diecis para ver dieciocho diecis no sé estaba en quinto año a punto de de graduarme y ella también estuvimos juntos y entonces nos fuimos al Lávila subimos nos subió como una Toyota de estas blancas a Galipán a Galipán a Galipán de noche no era que no era una oportunidad épica con dos cojones y yo subí pero tú lo planificaste todo con tiempo o sea tú le dijiste yo reservé y la reservé para que vayamos el día de los enamorados a Galipán a Galipán no tengo una sorpresa ah ok tengo una sorpresa y yo me acuerdo que en esa época como que la adolescencia me hizo rebajar así como de manera natural además estaba montando bicicleta y haciendo un poco de actividad física así coño no era que hacía mucho ejercicio pero verga hacía mil vainas montaba bicicleta trotaba vainas y estaba bien flaco bien pegado no rayado pero con buena forma ok y entonces aquí fue donde maté porque previo le dije a mi papá coño necesito plata para llevarla a comer pero también para comprarme una ropa entonces mi papá me dijo coño pero no jodas no me dijo yo tengo una plata tú ves como la administras entonces yo me me lancé una buena camisa gris plomo con un pantalón como de flu yo me compré toda esa vaina en el zambil ok o sea imagínate todo esto todo el protocolo todo el protocolo para este día y y me quedó corto el presupuesto para la cena ya yo no le podía pedir más a mi papá y mi mamá no me iba a dar dinero o sea ni por error para ir a salir con una jeva o sea mi mamá me iba a decir que no seas ridículo chico ponte a trabajar o sea ni la vaina mi mamá me iba a dar plata mi mamá no me daba plata o sea nunca me dio y ya y entonces bueno subo con mi buena camisa y bello en la 4x4 en la 4x4 pantalón de flu y me había puesto unos zapatos como como con suela un poco más alta entonces coño no era una plataforma pero unos zapatos que estaban de moda en esa época tenían como la suela un poco más ancha y bien pulidos los zapatos y estaba un poco más alto y yo me sentía muy bien y entonces bueno comimos el fondue y me van a traer el vino y entonces este trae la carta de vinos y claro mira estos son los vinos caballero este cual desea un merlot caballero caballero el mesonero marico tenía como 50 años y un carajito 17 años el bicho que caballero sabes como siguiendo ahí la corriente porque era lo que tenía que hacer y entonces yo le pregunto a ella y que oye como te gusta el vino a ti que coño no sabe vino hoy día no sabe vino te gusta el vino fuerte o te gusta suave era como que lo que yo decía lo que yo y entonces ella y que hay un vino suave y entonces yo dije cuál será el vino suave y agarré así y empecé a leer rápido merlot no sé qué vaina y de repente veo Cabernet Sauvignon ¿no? pero de bola yo no lo pronuncié así en esa época ni nada yo leí Cabernet Sauvignon y yo dije este es el suave claro es el Sauvignon y yo le dije oye está bien me vas a traer una botella de Cabernet Sauvignon coño el mesonero se rió y ella se dio cuenta de todo no bueno ella no sabía nada de vino pero cuando se rió el mesonero ya también ¿qué pasó? ah no y entonces claro ya el mesonero con los otros mesoneros yo de 17 años y entonces ya ellos decían mira aquí está el suaviñón para que lo prueben ay no te bulearon toda la noche me bulearon toda la noche y ya yo estaba nervioso por el suaviñón que además el suaviñón no es el más suave no es duro es duro y ya yo estaba medio paloteado imagínate que bolas yo tomando ese vino ahí carajito y entonces cuando ¿y te quedaste a dormir? no no vale ah ok solo era cenar no eso era imposible en esa época yo estaba más virgen que nadie y esa jeva también ahorita tiene ya como siete hijos pero pero no era imposible ni de vaina le iban a dejar a ella y a mí ni siquiera se me ocurría pensar que me pasar la noche marico no podía ser imposible nadie se en quinto año en mi generación nadie se podía estar quedando en la casa de nadie hombre mujer o sea que huevona esa eso no entonces cuando ya van a traer la cuenta coño traen la cuenta veo el mundo y no recuerdo ahorita cuánto era y se me puso la espalda helada porque yo no tenía ni tarjeta o sea yo era un carajito yo lo que tenía era el efectivo y entonces yo tenía como un efectivo y además un chicharachero porque había comprado la camisa y también me había comprado una es que contar todo eso para ver si llegaba para ver si llegaba pero si no llegaba como hacía tenía que dejar la cédula y vengo mañana vengo mañana y aparte del suaviñón entonces me metí en el baño nervioso a contar la plata y entonces me dio la ordené y entonces cuando fui a pagar saqué como dos bollos de billetes y unas monedas y me fui para el coño y besitos por lo menos no fue como que un piquito ahí yo quería meter lengua papi yo quería meter lengua pero esa no quería así mucho y entonces bueno como nada si no quiere no quiere no está bien está bien en una cena bueno pueden pasar muchas cosas o sea puedes llegar a primera base o no o puedes llegar ya hasta el home run hasta el home run con cuatro esquinas cuatro bases y mamerto de culo o sea ese es el máximo ese es el máximo pero hay que tener cuidado y esto yo creo que ya lo hemos hablado acá pero siempre es importante como que dar este tipo de información sobre todo ahorita que va a venir el día de los enamorados y es lo que se va a comer en la cena nosotros tenemos el grupo del batallón de degenerados para la gente que está oyendo acá en youtube que es el batallón de degenerados tú le puedes dar esa información Silo Patricia nuestra experta en el batallón de degenerados bueno el batallón de degenerados somos todos en patreon tenemos esta comunidad activa en el cual tú puedes entrar a nuestro canal de discord e interactuar directamente en las grabaciones en los episodios además podrás tener acceso bajo tu propia solicitud a el grupo de whatsapp donde están todos los degenerados pip exacto están bueno todos los degenerados bueno mandándose cualquier cantidad de vainas cuando los episodios están en vivo como y te enteras de todo antes que los que bueno pues obviamente es una es una comunidad por ejemplo vamos a poner para que la gente entienda estamos en discord la gente la gente está interactuando de manera natural que mandaron ahorita mandaron algo que yo no sé si es verdad yo no recuerdo que haya pasado Pablo ponchame la foto de fíjense fíjense que ahí está pasando el chat está pasando el chat de todo lo que mandan fotos mandan cosas entonces se va hablando para acá para allá toda la cuestión puede subir un poquito Silvia para que encuentre la foto con George aquí está aquí está acaban de mandar esta foto yo estoy muy preocupado porque yo no a mí no me queda claro si esta foto es real o no y y bueno yo tengo que hablar con George a ver qué pasó esa noche yo no recuerdo esto pero ese tipo de cosas se aclaran problemas uno se da apoyo y bueno y uno está completamente feliz ahora no sé no sé no sé por qué comencé a explicar el tema ah ya sé por qué comencé a explicar el tema del batallón de generados el otro día en el batallón de generados se comparten pues bastantes intimidades y yo las leo ahí y entonces este la gente que está soltera manda lo que se va a comer coño mira estoy saliendo mira lo que me voy a comer hoy pin una chama manda un chama un chamo manda una chama o o hombre hombre mujer mujer o todo lo contrario o sea todo y esta es una bueno una miembra del batallón que bueno imagínate sale con un gringo chale bola esto es una y me disculpan pero esto es una falta de criterio porque sale con un gringo y ella lo quiere devorar ¿no? pero ¿qué pasa? ella también lo quiere atender como pero muy alejo como latina como latina pero sobre todo como venezolana ok entonces invita al gringo que no hay mejor atención que no hay mejor atención pero coño dependiendo para qué dependiendo para qué que esto porque si tú vienes de un partido de fútbol que estás reventado y te atienden como te voy a contar ahorita y luego te vas a dormir está perfecto pero si después lo que te exigen es el de bori bori coño está complicado llega esta muchacha sale con este gringo se toma un par de tragos como decirte dos margaritas entonces esta le dice no vale pero yo te tengo cena en la casa yo te hice yo te hice y yo puedo hacer las margaritas y toda vaina allá y el gringo que verga dale pues vámonos para tu casa ella lo quería clavar el diente quería llevarlo a su territorio para clavarlo para clavarlo claro para dominarlo para dominarlo entonces enamorarlo con esa sazón ajá pero aquí es donde viene el error se toman dos margaritas más ya están paloteados ajá y después de estar paloteados ella le sirve ahora es que viene la cena échale bola coño un pabellón criollo no en la noche con todos los juguetes bueno de bolas ella quería impresionar para los que no son venezolanos el pabellón criollo es un plato venezolano típico que lleva carne deshebrada o carne mechada con guiso o sea un tomático refrito cebollita etcétera arroz carabota negra frijol frijol negro queso queso blanco y puede esto no lo sé puede o no puede o no tener un huevo frito arriba y tajadas fritas de plátano maduro y aguacate aguacate ok entonces esto es una vaina que para que o sea para tú comerte un pabellón tranquilo tienes que tener menos de 18 años hasta los 25 años uno come un pabellón tranquilo y en lo legal debería llevar una arepa también en lo legal debería tener una arepa para que tú acompañes y si te vas a poner muy legal un pote de mantequilla en la mesa para comer con la arepa o sea es que no hay bueno esta muchacha le prepara esta vaina a este gringo este gringo no está acostumbrado a este tipo de actividad además además ponchalo ahí Pablo ahí lo tienes ponchado exacto mira el pabellón criollo fíjate hay arroz aguacate frijol tajada carne deshebrada y queso en un lado y eso es una comedera hasta el culo divino esto la sociedad occidental está acostumbrada a comer pescado crudo sushi antes de coger eso desde el año 98 se empezó a implementar y la sociedad occidental lo ha aprobado ¿por qué? ¿por qué la gente cuando va a coger va y primero come sushi? coño porque es ligero entonces tú después puedes llegar a coger claro el cuerpo no queda pesado para los movimientos que vienen que vienen tú no puedes entonces claro ya y el cuerpo ya sabe porque es como la como la los perros de Pavlov ya yo como sushi y se me va parando el pene porque mi cuerpo me dice estás comiendo sushi ¿vas a coger? no estoy comiendo normal ah ok entonces lo ideal para antes de coger sería un sushi esta muchacha del batallón le prepara un pabellón pero lo más arrecho es que ella tenía medio bollo pelón en la nevera y se lo calentó para que lo probara después que él se clavó esta verga amiga el bollo que tenías que dar era otro ah no pero espérate pero ella no comió tanto porque ella quería estar ligerita ligerita y a la vez quería impresionar al gringo el gringo estaba derrotado claro a dormir a dormir el gringo estaba ahí que verga después de las dos margaritas es que marico después de que te come un pabellón y medio bollo pelón y dos margaritas no te levanta nada o sea food coma food coma demasiado o sea no puedes bueno el carajo se come toda esta vaina y esta jeva empieza a buscarle fiesta a agarrarle la pierna a sobar el paquetín ay no el hombre responde pero ese hombre está con un trance no joda porque tiene su tiene un dilema o sea no quiere dejar debilidad no quiere mostrar debilidad tiene un dilema y tiene un delay ese hombre no está para demostrar lo que él quiere demostrar y lo que va a hacer o sea si es un date largo o sea por ejemplo salen a almorzar tú le llevas eso después salen a copiar caminando para que se vaya bajando y de ahí vuelves al apartamento y es otra cosa me parece eso si no soy yo porque si soy yo yo ahora esta es la nueva cada vez que como en un restaurante llego a la casa y vomito no me cae bien nada que no sea de mi casa que viene tan impresionante me da una acidez y un peo entonces por ejemplo yo quisiera tener una cita contigo ahorita y vamos y comemos y después caminamos bueno llego a la casa y vomito como lo he hecho los últimos tres años bueno pero yo creo que aquí hay unos temas más profundos que analizar Silvia ella jura no yo lo que creo es que tienes que ir al gastroenterólogo ajá pero ayer dijiste que era bulímico lo trajiste tú a la mesa ayer dijiste que yo era bulímico yo no dije eso cuando no soy yo te lo dije a ti tengo un peo en el estómago que una acidez y una vaina cuando como en la calle cuando como en la casa está perfecto entonces volvemos a lo que a donde estábamos le empieza a agarrar la pierna le empieza a agarrar el paquete el hombre llega a la erección porque el pene no comió si me entiende pero el cuerpo está muerto o sea el cerebro y el pene están conectados pero el cuerpo no da para eso pero ya te tomaste las margaritas estás embuchado comiste arroz comiste plátano mezclaste carbohidratos no y además también es raro porque tú te tienes o sea seguro se estaban besando y esa boca estaba a eso voy cuando uno come este tipo de comida se generan gases internos que de repente uno va a hacer un movimiento y sale un eructico no o uno así tranquilo exacto uno se está besando y un olor no 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 pero el hombre pero el hombre le echó bola ajá el hombre le echó bola no se dejó de ser no 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 clavó la bandera estadounidense en el monte de venos o sea lo hizo conquistó bueno pudo pudo coger pero como pudo y todavía la muchacha dice coño pero es que no estuvo tan bueno como que acabó y ya no quiso más pero bueno pero no por favor yo mira yo no quise opinar yo estuve a punto de mandar una medalla a ese pobre hombre lo que hizo fue una valentía no lo que hizo fue un acto de valor bueno hay una película que se llama acto de valor debería ser un corto un corto donde una venezolana acto de valor una venezolana lleva a un gringo lo pone hasta las tetas de comida y luego le exige que la coja como un latino acto de valor no coño no se puede si no para el previo si antes de yo recomendamos totalmente comida baja en carbohidratos si alta en proteína si no lácteos no no lácteos y tampoco y poco guiso poco poco poca salsa poca exacto una pasta tú no puedes no puedes verga puedes pero si tú te vas a comer una pasta a la ruota que tiene un cremero y un parmesanero coño o sea cuál es el punto llevar al cuerpo a dónde llevar al cuerpo a dónde o sea o una vaina o la otra después de una edad pero si te comes una arepa con queso ah no vale te comes una arepa con queso y estás listo para tirar una arepa con quesito sí sí una arepa con un queso de mano marico estás listo para tirar y ahí ya ganaste porque además es una arepa con queso a mano que es increíble que es increíble no es que se tenga que dar carne entre los dientes ni un perejil ay no la carne entre los claro porque es que también es un tema de higiene bucal o sea es muy fuerte porque no estás en tu territorio ese gringo no estaba en su territorio de repente él dijo déjame ir para el baño y lo que estaba era enjuagándose pero aquel olor a salsa de ajo pues ese gringo no sabe dominar esos olores esos sabores le echó salsa de ajo al bollo pelón no joda estaba encendido una hamburguesa no no es una hamburguesa no es buen plan pero se te puede salir un peo largo duro mira vi uno un estudio que hicieron acerca del matrimonio tú sabes que yo acá he sido pro no pro soltería no pro soltería he sido pro vida en pareja pero no soy tampoco soy anti pero no soy pro matrimonio ¿por qué? bueno por un tema de comodidad básica o sea si uno está con una persona vive con una persona todo eso es como está casado entonces la gente te dice bueno pero si eso es como está casado ¿por qué no te casas? coño porque si un día nos dejamos de querer cuando uno quiera disolver ese peo es un peo y entonces cuando uno quiere disolver eso ya tú no quieres ver más a la persona porque disolver todas esas cosas es horrible y tú tienes que volver a ver a la persona y volver a firmar y ver para dónde quién se queda con quién no, 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 no que te quedas tú que te queda el otro que te no, no, no yo vivo en pareja con alguien que también le sabe a culo el matrimonio pero se vive como en un matrimonio pero sin firmar un coño porque la realidad porque entonces la gente dice claro pero entonces estás tomando por sentado que puedes terminar de bolas todo el mundo puede terminar ese punto está bueno porque hay mucha gente en serio que 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 nada más por el hecho de creer de que todo es para siempre es bueno porque coño porque eso sí es como una mentira que se creó la sociedad para estamos llenos de mentiras para darse para darse seguridad en el amor pero es que realmente hay amores que son para siempre nadie lo lo verga este nadie lo pone en duda nadie lo pone en duda que hay amores que son para siempre por eso tú ves a viejitos y ojo y los amores que son para siempre no tienen que comenzar a temprana edad porque por ejemplo mi abuela su amor su amor de verdad para siempre fue su segundo esposo en el caso de mi papá y mi mamá bueno mi mamá se murió y ahorita mi papá tiene marico su amor para siempre este o sea no 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 es un tema de de juzgar sino que es un tema de irnos a la realidad y que y que de pronto coño la gente se da de querer pues la gente evoluciona y agarran palados distintos y se tienen que dejar y en un momento cuando tú tenías ponte 25 años tú creíste que eso era para siempre pero ya cuando tienes 35 han pasado 10 años y ya tú no piensas igual entonces tú te quieres ir y quieres que sea lo menos doloroso posible porque tú no es que odies a esa persona ni nada sino como que mierda no ahorita estoy en otra pero entonces si tú te quieres ir bueno ahí es que viene el peo si tienes todo firmado no bueno bueno y si no tienes todo firmado viene el peo de tristeza anímico horrible pero si además tienes todo firmado como un matrimonio es peo de tristeza anímico horrible y además abogados y peleas y negociaciones y un realero y un realero y quien se va a quedar para acá y quien se va a quedar para allá y este carro de quien es y que Julián va va a los fines de semana para tu casa y las semanas la pasa conmigo o que ajá entonces después un fin de semana el hombre no pudo ir entonces la mujer dice que no está pendiente bueno y eso se convierte nunca es una prioridad tu hijo Alberto es impresionante es impresionante yo comparo por ejemplo con Felipe mi actual novio que también es divorciado y guau yo de verdad que no es que te quiera atormentar pero es para la reflexión y uno maldita sea y me lo dijo Carolina cuando estábamos en la firma que eso de los fines de semana iba a ser dificilísimo y aquí está yo sabía entonces ahí tú dices tú ya como padre y como humano dices coño ¿sabes qué? este para algo existe la psiquiatría y los psicólogos yo voy a yo me desaparezco no te aguanto y si mis hijos me quieren buscar que me busquen pues es que yo no ya estoy hasta las tetas yo les voy a dar mi celular a mis hijos y si no me quieren buscar no me busquen tampoco por favor déjenme es un poco siempre en general la conducta del hombre las mujeres siempre quieren pelear por vainas como que eso lo hablé con un amigo que es abogado que se encarga de divorcios las mujeres siempre están en un peo como que ¿y quién se va a quedar con esto? esto se tiene que picar a la mitad tú tenías eso antes de la vaina pero igual esto me pertenece el hombre no el hombre es como que quédate con todo déjame en paz yo me quiero ir no te vas a ir vamos a negociar y como una tortura y como un peo como hacerlo engorroso y el hombre dice mira yo solo quiero firmar un poder donde me quiten todo me dejen como un mendigo pero libre es como el el básico en general según un amigo que es abogado que se encarga en divorcio pero me leo yo me leo yo unos estudios tienen una música como de estudios anti matrimonio o sea como una música o sea a lo mejor no anti matrimonio pero no pro matrimonio pero tú sabes como una musiquita que que uno pueda ok no sé realmente en qué universidad hicieron esta vaina es más ya me acordé de hecho no es un estudio de una universidad es un estudio de no sé si es psiquiatra doctor o sea estoy dando una desinformación arrechísima pero es un resumen de recopilación de un libro que habla sobre la felicidad de las mujeres que además lo escribió un hombre ojo pero de esto habla y yo me vi el resumen y me pareció importante y es un libro largo pero tiene unas vainas importantes que me parece a mí que debemos tratar la primera fíjense esta vaina que interesante aquí se me pasó las mujeres solteras son más felices que las mujeres casadas y por ende viven más tiempo o sea las mujeres que no se casan nunca que no se casan nunca viven más tiempo viven más tiempo te vas a quedar loca con estas estadísticas vas a salir corriendo vas a decir hay que vivir sola es que te lo juro que es una vaina impresionante la porque por otro lado de verdad que yo nunca he sido coño no sé como 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 un wow así o pero pero según este estudio de verdad que el hombre que desastre las mujeres solteras son más felices y por ende viven más tiempo que las mujeres que se casan o sea las mujeres que no se casan nunca son más felices y viven más tiempo que las mujeres que se casan de hecho las mujeres solteras y que no se casaron nunca tienen menos riesgo de padecer enfermedades tanto físicas pero sobre todo mentales ¿te parece? me tengo muchas preguntas dime házmelas o sea me pregunto en qué estará relacionado o el el hecho de de estar en pareja casado casado porque esto está relacionado a que las mujeres que bueno vamos a seguir leyendo porque esto está todo relacionado ok pero esto está relacionado en que cuando las mujeres se casan coño básicamente tienen el doble de preocupaciones y tienen que hacer muchísimas más vainas y tienen que involucrarse en muchísimas más vainas que las mujeres solteras entonces eso también como que las desgasta las llenas de estrés y por ende bueno coño terminan teniendo enfermedades mentales no es que todas las mujeres que se casan tienen enfermedades mentales porque no es así pero esto es una estadística entonces los hombres casados escucha esta vaina ahora vamos con los hombres los hombres casados son más felices y saludables que los hombres solteros a diferencia de las mujeres claro porque porque los tienen como cuidadito bebequio porque por más que uno no sea ese tipo de hombre de otra época a mí que me hagan la comida y que me atiendan yo no soy verga para nada así pero ya de por sí por el hecho de tú tener una pareja verga te van a igual que uno atiende también a su pareja y pero bueno en este caso estamos viendo que las mujeres casadas están infelices y los hombres casados están felicísimos están gozando mira esto aquí las mujeres casadas viven menos que las mujeres no casadas eso ya lo había dicho antes pero igual como que para resaltar sí las mujeres casadas en total mira esta vaina que interesante las mujeres casadas en total en total terminan trabajando siete horas diarias más que las mujeres solteras porque esas siete horas diarias se la tienen o sea ellas salen del trabajo una mujer que está casada trabaja este lo que tenga que trabajar no sé ocho horas y luego ella no lo sabe ella no lo sabe porque lo considera ya como actividades normales pero ella se va a su casa a trabajar siete horas más entre le recoge aquí recoge allá ajá el los los platos la comida mamá la cartulina ajá este y de repente llega el esposo y coño tú no has visto mi reloj ajá este sí vale lo tengo aquí lo voy a buscar en la gaveta todo eso ahí no es tiempo o sea claro y esto es un estudio entonces las mujeres casadas terminan trabajando siete horas más aparte de su trabajo esas siete horas están esas siete horas más están relacionadas con bueno con las labores del hogar y y estar con cuidando al esposo al hijo no sé también qué tipo de esposo ¿no? desde los de estas mujeres pero así dice y aquí voy un saludo para todas las mujeres casadas que nos están oyendo mi corazón estacó a ustedes exacto y ahora que es la última estadística de esta los hombres una vez que se casan tienen 2,9 horas libres al día cuando estás soltero tienes 2,9 horas ocupadas más que cuando estás casado ¿por qué? porque hay una gran parte de vainas que te las hace la jeva en cambio la mujer no la mujer cuando se casa pierde tiempo el hombre gana tiempo y entonces aquí es donde viene el gran peo que es que la mujer por default dice marico no tengo tiempo y no entiende por qué porque ya asume las labores del hogar como una vaina natural mientras que el hombre le sobra tiempo y dice me puedo dedicar a un hobby y es por eso que tú ves bueno por eso y también por un tema de intereses pero en parte que tú ves de repente a más hombres en hobbies que a mujeres o de repente a hombres en hobbies que no están relacionados con la familia a diferencia de las mujeres que de repente tienen un hobby pero que de alguna manera también está como que relacionado con todo y que coño y estoy haciendo un curso de bordado y así voy a hacer unos sutercitos para el bebé en cambio el hombre es que me metí me compré un avión a control remoto y se desaparece siete horas y llega sudado el avión vuelto a mierda lo estrellé ¿qué es para comer? y después te coge y te dice ¿te gustó? ¿qué es para comer? ¿te gustó? ¿qué es para comer? ¿te gustó? me dio pena ser hombre menos mal que yo pero yo no soy nada de este tipo de hombre no lo que yo creo que también aquí hablando con mi corta experiencia de vida puede ser que también esto va pasando por la misma naturaleza de la mujer que es como muy abarcadora del hogar de tareas de tareas de que quiere controlar el hogar que es su lugar que es su lugar y obviamente no es lo ideal pero también creo que es parte de una misma neurosis ya programada que tú tienes que luchar contra eso por el patriarcado programada no ni siquiera es como coño yo quiero que la casa esté limpia y si yo no la limpio si el carajo no la limpio no la limpia exacto pero ahí viene el problema es que tú no puedes venir entonces vienen los problemas de la casa que tú nunca limpias que tú nunca limpias que acá ya que yo limpie que entonces y entonces y aquí cerramos el círculo porque cuando vienen estos problemas viene el divorcio que si no firmaste nada es más sencillo entonces con esto es más barato yo creo no es mucho más sencillo no te tienes que volver a ver si no quieres verte o sea es lo principal verse para verse para divorciarse es como que marico por favor que vaina tan innecesaria un saludo un saludo a todos estos enamorados que van a celebrar y un saludo a toda la gente que se ha divorciado que ha tenido que bese para firmar unas mierdas wow o sea nada huevo una heladilla pero es importante saber con quien estar entonces también busquen bien cuestionense cuestionense porque aquí viene puedes quitar ahorita esa maldita música mira y esto viene acá hay que saber con quien estar porque mucha gente confunde el buen sexo con enamoramiento y no siempre el buen sexo y el enamoramiento coño están no tienen que estar siempre ligados si es cierto que un enamoramiento puede traer un buen sexo o un buen sexo puede traer enamoramiento está bien también pueden ser dos vainas completamente separadas en donde la gente coja, coja, coja y ya y no estaban completamente enamorados y justamente que te lo mandé ahí al DM de Flor de Pelo fíjate el titular que dice el amor de tu vida no será el mejor sexo de tu vida o sea se hizo también este estudio o sea así que cuando tú conozcas a alguien que te vuelva verga en la cama papi con eso no te vas a casar según este estudio según este estudio ¿no? bueno según este 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 profesor de filosofía que hizo este estudio uno de los ingredientes claves del buen sexo es la intimidad emocional y teóricamente esta debería ser top en la relación de tu vida algo pero algo no termina de encajar y quizás la clave sea esa pizca de sobre respeto en la cama que que media en muchas relaciones de calidad voy aquí voy aquí sé que es lo que están explicando conocí gente de hecho conozco gente así hay gente que por ejemplo dice no yo a mí carajos infieles además esto que voy a decir es gente terrible pero gente que conozco no yo yo a mi jeva la respeto yo a mi jeva yo con mi jeva cojo normal pero si de repente me voy a coger un culito por ahí la reviento le escupo el culo y vaina cuesta desarrollar un sexo desinhibido y experimental cuando estás profundamente preocupado todo el rato en que la otra persona no se siente que la estás explotando para tu placer en amores muy saludables resulta difícil sexualizar verga no sé para pensar para pensar o sea que la gente que está muy enamorada muy muy enamorada tiene pedos para coger como es dice creo que no creo que debas casarte con el mejor sexo de tu vida mi mejor sexo fue una cadena de hombres extranjeros sexys en mis 20's súper apasionado un poco peligroso mi padre nunca lo habría aprobado me encanta tener eso para recordar pero nunca me habría casado con uno de esos tontos ardientes caramelos de hombres ok bueno mira yo creo que aquí estamos estamos siendo víctimas de las inseguridades y las locuras de esta persona que escribió esto esta Eva lo que está justificándose que su esposo no la coge como es deberíamos aceptar dice una pareja sexual lo suficientemente buena si es el amor de tu vida no es necesario que te folle como nadie basta con que te lo hagan bien coño no lo sé o sea ya va ya ahorita vamos a ir a patreon espérate joda ya va vamos a ir a patreon pero una cosa yo siempre que cojo no siempre coño no siempre son las cogidas que de repente que uno espera que sean esas cogidas porque hay cogidas de cogidas no hay cogidas rápidas pero yo siempre que cojo trato de coger lo mejor que puedo o sea no es que ya estoy casada tú sabes tú estás clara que uno no se va a casar con el que coge mejor así que te echo esta leche y ni te quejes así me entiendes está está para pensar este tú cuando coges que haces no pero tú tratas de coger como es no no bueno darlo todo por el todo por el todo la cancha claro si ya entras si ya vas a jugar el partido marico vas a jugarlo con todo me barro aquí agarro balón me cobro penales es como más hacia el tema marico o sea no es hiki que me echo una rola cogida vamos a terminar juntos no o sea no se trata de solamente eso que es lo que hemos venido hablando que el sexo ya o sea ya pasaste la parte del sexo ajaya ahora 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 se sigue cogiendo pero coño este si ya por ejemplo uno vive junto de repente coño no todo el tiempo te vas a caer a latas en el ascensor porque ya para qué no jodas chico así con esa huevona te puedes un día meter una lata en un ascensor si quieres pero bueno llegas para la casa estás normal no viven juntos mira nos vamos a Patreon este es el momento para que le des like le des suscribirte le no jodas dejes un comentario vayas y veas también sin robar a nadie que está buenísimo coño este es el momento para que hagas todas esas cosas que para mí son sumamente importantes y se los repito hay un 40% de personas que ve el contenido de este canal y que no está suscrita como coño es posible eso es posible porque la gente se le olvida suscribirse yo también eso lo entiendo yo veo contenido de muchos canales y no me suscribo porque se me pasa pues te lo estoy recordando coño tu madre es ya que te vas a suscribir ya que le vas a dar like y ya que vas a dar un comentario y te amo y otra cosa y otra cosa que no lo dije al principio pero igual me voy a presentar en Canadá las entradas para Canadá en joserafaelguzman.mx cuáles son las fechas de Canadá porque además de mi celular no las tengo acá tú las tienes acá las podemos ver aquí Pablo mira tenemos Calgary marzo 15 ajá Vancouver marzo 16 ajá Toronto marzo 22 que ya están a punto de agotarse si no es que ya Montreal marzo 23 está puntico también si no es que ya Toronto y Montreal están a punto de agotarse entonces bueno todo el mundo que compre para todo lo que que por cierto nunca he ido a Canadá no sé que comen en Canadá me imagino que debe ser coño antes de irnos voy a ver un plato típico canadiense rapidito y me voy rapidito y me voy bueno está histérica bueno Silvia Patricia nuestra experta en histérica porque quería ver un plato típico de Canadá un momento que me quiero emocionar que comen ahí que es eso poncho bueno es el país del sirope la maple y eso me emociona muchísimo ves que te estás alegrando ves para donde te estoy llevando lo que es el detalle el poutini no sé que es el poutini bueno pero pon la imagen pon la imagen como un pastel es un plato de gastronomía de quebequesa que es quebec de quebec pero pon imágenes y que la ponche Pablo son como unas papas fritas como como un maple seguro pero que la ponche Pablo 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 mira ajá aquí está claro pues yo digo a la gente como es la vaina agarra tú ahí una para que se vea grande Silvia ¿qué es esta vaina? como con queso tengo que buscar la descripción no tengo muy bien claro que es esta bueno un plato raro el próximo episodio hablamos de de origen canadiense que consiste en papas fritas cubiertas con queso en grano fresco y salsa de carne. Uf, si quiero. Coño, no joda. Es rico, para el frío. Y va a estar haciendo un frío hijo de puta. Sí. Bueno, los vamos. En Canadá comenten aquí para tener contacto porque la verdad necesitamos gente. Coño, sí necesitamos gente en Canadá para... Para la tripa, para la tripa. Sí, básicamente para el vacile. Siempre que uno viaja, en Perú me vi con, verga, con un gentío, en Nueva York, me vi con gente, pero no tanta. En Miami me hubiese gustado ver más tiempo a la gente que vi. Todo esto del batallón de degenerados. En Chile vi que gocé una bola. Bueno, en todos lados. Así que si están en Canadá, en alguna de estas ciudades, actívense. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!